De manera formal se presentó una denuncia contra Walmart Express en su sucursal Lomas del Valle de la Ciudad de Puebla debido a que por ley debe contar con 86 cajones para automóviles, sin embargo solo tiene 41, lo que genera un peligro para peatones y automovilistas. Rubén Arturo Machorro ya presentó la denuncia correspondiente ante el Ayuntamiento de Puebla y el Gobierno del Estado para sancionar a Walmart y a los funcionarios involucrados en este caso de corrupción. No hay que olvidar que en el 2013 Walmart intentó apropiarse de un predio de 36 manzanas en La Margarita, sin embargo no lo consiguió porque ese predio tenía un dueño y vecinos de Lomas del Valle esperan que este caso de Walmart Express no quede impune.